Tragedia, damas y caballeros Acabo de llegar de correr bicicleta, por eso estoy sin camisa y todo Mientras yo venía por el camino, me llama Ángel, un pana mío que está aquí en Puerto Rico Y me dice, hasta hoy llegó Luma, ¿y yo qué pasó? Estoy en Plaza Las Américas y se acaba de ir la luz En Plaza casi nunca se va la luz Pues estoy saliendo del lineal, veo que en Santa Rosa está todo apagado, todos los semáforos, revolú de carro Llamo a Cari, no hay luz, llamo a Papiqué, nunca se le va la luz, no hay luz tampoco Al rato Cari me llama y me dice que hay un fuego en Monacillo Así que probablemente yo estoy bastante seguro de que no va a llegar la luz hoy Exactamente, hoy es jueves a las 7 de la noche, son las 6.45 ahora mismo Hace como media hora que es por la rueda Miren como ya está el puesto de gasolina Que cometí el error de estar empty Cosa que casi nunca hago, así que estoy jodido Ya está lleno ahí Ya está lleno allá Ya nuestros amigos de Garden Hills prendieron sus plantas Miren ahí Algunos salieron y estaban hablando afuera nuevamente Creo que hacían dos años que no se veían O quizás tres, desde María O el terremoto Está rico, olor a diésel Y Adrián está viviendo su primer apagón general El polo no tiene comida, la aventura Sí, está comiendo ahora mismo, miren Y ya para esta diésel Está fea la cosa Por lo menos vi los videos que me enseñó Cari del fuego Y la cosa pinta feo Ya hay fila en Ponte Fresco A la gente le da, parece que con comer lechuga una vez se va la luz La cosa está fea, vamos a ver Son las 8 de la noche Papi me acaba de llamar que a él le llegó la luz A él nunca se le va, la realidad es que allí nunca se va Y pues parece que es de los primeros sitios donde llega Para que tengan una idea Este, vamos a hacerle zoom otra vez ahí Al puesto de gasolina Este es uno de los puestos más concurridos de esta área Lleno Pila de carros para ir para allá Aquel otro Parece que ya se quedó sin gasolina o algo así Porque como que no veo Anyway, aquel puesto es carísimo Garden Hill prendido Todo eso por plantas Y pues en la montaña como pueden ver Pues hay una que otra lucecita Pero no como usualmente se ve ¿Y este? ¿Es lo que le dicen y todo? ¿Quién? Diablo, sí ¿Dónde tiene la planta escondida? ¿O la batería? ¿O qué caras lo tiene? Sí, quizás tiene la batería esa que tiene para los apartamentos Oh, está conectado ¿Pero cuándose la extensión? Cuándose la luz de la extensión de la nevera Mira, te pararía a metro se ve ya casi todo bastante prendido Ya según vayan entrando para acá No, para acá se ve oscurito Según vayan entrando las plantas Y pues obviamente lo que siempre digo Uno de los beneficios de este apartamento Es que puedes conectar la nevera al pasillo Y pues eso a mí me da una tranquilidad que ustedes no se imaginan ¿Qué tal, Cari? Solo que llegue ¿Qué hora es, Ángel? A... ¿Viste con Ángel? Sí, güey Que es el nuevo vecino del apartamento de... En el apartamento que teníamos En el antiguo apartamento Ángel lleva cuatro días en Puerto Rico Y pues le ha tocado vivir una semana bastante interesante Y aquí estamos En el balcón apreciando Cómo sigue llegando la luz para diferentes sitios Hemos visto cómo se prendió todo eso Ahí, al final de la montaña De hecho, hace un minuto Esta urbanización que es Carling Hill Esta es Carling Hill Sur, creo Este, estaba prendida completa La Ramira estaba prendida completa Vimos un flash Y actos seguidos se apagó todo eso Ah, es cierto Acá estaba Vía Luz también Esas luces que ven son de planta Pero eso estaba todito iluminado Bien chévere Y hubo un flash y desapareció ¿Para allá arriba? Creo que sí Soshville se ha prendido todavía En Corozal hay luz Me llamaron que ya llegó en gran parte Corozal Ah, cabrón Para acá se fue también, mira Hay que chilear las redes a ver qué pasó Pero teníamos esperanza Estábamos bastante positivos Se volvió ahí Pero todavía hay sitios que tienen Así que vamos a ver las redes a ver qué dicen Continuamos con los updates Son las 12.35 de la madrugada A esta gente le volvió la luz Se le volvió a ir Y le volvió Eh, acá Acá Ella al cruzar la Martínez Nadal Pues le volvió Se le volvió a ir Y le volvió ahora otra vez Ya se ve todo bastante energizado Pero Pero Nosotros aquí continuamos sin luz Eh, tengo fe de que llegue durante la madrugada Pero Bueno Mientras tanto Pues Aquí estoy En el iPad Viendo el jueguito de la NBA Así que no ha sido una noche tan mala Este Cari y Adrián están durmiendo hace rato No sé si me ven ahí Ahí me ven ahí Yo pues me voy a amanecer aquí Tan pronto pues Adrián se levante llorando Pues yo voy Trato de ayudar a la Cari Más que pues Mira mano Yo me cansé de esperar la luz Así que Van a ser casi las 2 de la mañana Yo me voy a acostar Yo tenía fe de que llegara Más o menos como a las 2 de la mañana Así que todavía faltan como 20 minutos Para las 2 de la mañana pero Tengo sueño Me voy a acostar Y espero que mañana ya todos tengamos luz Y que Hayan este Descifrado que carajo fue lo que pasó Continuamos el vlog mañana Voy a dormir Sabía Yo dije que como a las 2 de la mañana iba a llegar Y faltan como 5 minutos para las 2 de la mañana Estoy muy duro con los presentimientos O sea Es una especie de Nostradamus definitivamente Así que esperemos que Que no se nos vaya Pero Ya prendí el aire Para que por lo menos Este vaya enfriando He leído que a par de gente se le dañaron los equipos Parece En Twitter Viga una persona se le añoró el televisor Así que Por lo menos este aire arrancó Y el de allá arrancó El televisor Tiene un poquito prendida Y ya estamos todo bien Ahora sí Vamos a tratar de dormir Bienvenidos al otro día Hoy es viernes ¿Qué? Once ¿Verdad Gary? No Once 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 Viernes once Este Continuamos con todos los servicios Energía eléctrica Cable TV Internet Tenemos todo Este Pues ya Hoy Este La compañía esa nueva que vino Hice una conferencia de prensa Mano Que mucho jode la gente con que Oye Eso fue sabotaje Mire señores Usted no sabe Usted nunca ha estado allí tan siquiera Para usted estar llegando a conclusiones a lo loco Además eso ya explotó Exactamente eso explotó en el 2018 Y hace como 8 años Había explotado exactamente igual Y estuve viendo a varios de los ex directores de energía eléctrica Que estaban diciendo que es bien difícil Que eso haya sido sabotaje allí Porque hay 3 controles Y ahora mismo Luma tiene guardias armados Custodiando a aquellos allí Así que dejen de estar desinformando a la gente Y formando teorías de conspiración Como si Lutiel fueran los Navy SEAL ¿Sabes? Pero en igual Lo importante es que tenemos energía eléctrica Todo está bien hasta ahora Hay mucha gente Creo que hay 36 mil Así que yo Si ellos dicen que hay 36 mil abonados sin Luma Puede que hayan como 50 mil Usted sabe que esos números pues los Los manipulan como ellos les da la gana Acabo de percatar Mira Están rellenando el puesto de gasolina Ahí está el camión de Toral Echándole gasolina ahí Este no les puedo mentir Ayer como a las 10 de la noche Salí y le eché gasolina al carro Porque estaba como que preocupado Porque estaba bien ente Y la verdad es que le quedaban O sea es como que muchas rayitas digitales Pues tenía dos rayitas Y ya estaba a punto de prender la luz amarilla Así que fui y le eché gasolina Ya estamos todos tranquilos Tengo muchas cosas que hacer No sé si ustedes vieron cuando yo compré Esta pareta en Home Depot Así que vamos a instalar Vamos a aprovechar hoy viernes Que no hay mucho que hacer Y que todavía hay luz Para hacer varias mejoras de tu lugar Así que vamos a meternos Bueno sí Camina Rico, rico, rico Y como dice mi coro que sigue ahí Esta pareta tiene unos tornillos Que son estos que están aquí con expansiones Pero mano Yo no quiero seguir haciendo rotos aquí Así que compré este El Gorilla Tape Esto está brutal En el otro apartamento Lo teníamos pegado con esto Y funciona muy bien Así que voy a tratar de hacerlo Con eso Ya como vieron Pues le pasé acetona Para que pues se adhiera bien El Gorilla Tape Ahora el otro reto es pues Que quede niveladito Vamos a Vamos a hacerlo Le voy a mí Escucha mi salsa buena Abre la ventana Ay, escucha mi salsa ahora Ahora estamos gozando Para bailar Para gozar Y el rico está Busca mi salsa buena Hasta la mañana Muevese con sabrosura Abre la ventana Creo que hemos tenido éxito Me gusta como quedó Me da un poquito de manía Porque no quedó exactamente En el mismo medio Pero yo no puedo despegar eso Y quedó como un poquito Acho, me da manía Que mierda Que quedó como un poquito Virado Vea, quedó como un poquito Así Como que medio así No sé si despegarlo Y Pero No, debo dejarlo así Y ya, ¿verdad? Es que créanme Ahora yo me siento aquí Y lo que voy a estar mirando Es eso Pero quedó bien Eso se apriente Y no se va a notar Sí Y la realidad es que Recomendaba Este Esto funciona brutal Yo pensaba que no iba A sostener eso Porque ese es más pesado Pero Eso no hay quien lo arranque De ahí ya Muy bien Seguimos con lo próximo Que es Ay, yo te traigo La salsa buena Estamos gozando Hasta la mañana Estamos gozando Ay, nada más Qué rico está Escucha mi salsa buena A ver Si yo te traigo Mi salsa Ahora Ahora Estamos gozando Hasta la mañana Bueno, escúchate de nuevo Mira Los tambones Se están arrollando Las bandas Están candelas Ya Todo el mundo Está bailando Ven, ven Mi gente Vamos a gozar Hemos terminado el mueble Miren que bien se ve Se van a quedar Esos dos caoncitos Expuestos ahí Todo esto Vamos a decidir Que se va Y que se queda Y entonces Esto que luego Estaba en el otro apartamento Pues lo vamos a poner Creo que lo voy a poner ahora Para salir de eso Este Pero eso no es como que Muy fácil Las cosas de Como que El nivel Que queden derechas Es que me da una manía Bruta hermano Que queden un poquito vira Y entonces a veces Como me da manía De que quede mal Pues no lo quiero hacer Si, Ángel los puso otra Y Ángel se fue Entonces se ponen Esos cuadritos Y que se yo Que así que Hemos terminado Este vlog por el día de hoy Recuerde Si usted quiere Mantenerse al tanto De lo que está pasando En Puerto Rico Sigue a ver en mi Instagram ArrobaJosevalientePR Los uniformes llegaron A Puerto Rico Todavía no me los han entregado Pero ya están en Puerto Rico Así que espero que me los entreguen En la próxima semana ¿Algo más que decir, Cade? No